A tres semanas de que se realice el evento de exhibición aérea Airshow, el sector hotelero espera lograr ocupaciones arriba del 90% para el fin de semana del 10 al 12 de noviembre, aseguró el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, Alejandro Domínguez. Falta todavía mucho tiempo, faltan tres semanas para llevar a cabo este evento, sin embargo a Acapulco las reservaciones se dan de último momento, la mayoría. Sin embargo te puedo decir que ahorita tenemos ya para ese fin de semana un 40% de ocupación, que es muy bueno, seguramente estaremos si no al 90, 85% de ocupación y la sorpresa puede ser del 100% con algunos hoteles. Alejandro Domínguez subrayó que el sector hotelero está seguro de que ese fin de semana será muy exitoso, lo que contribuirá a la recuperación económica del puerto. Están haciéndole una muy buena campaña, una campaña de promoción y publicidad y esto obviamente nos va a generar mayor ocupación, una mejora en la economía para Acapulco, un evento que se llevó a cabo durante muchos años de manera consecutiva y esperemos que ahora igual llegue para que se quede los siguientes años. Además del Airshow, Acapulco está experimentando un aumento en la actividad turística en general, con una serie de eventos que sirven para atraer a los visitantes, como el Festival del Pescado a la Talla en Playa Bonfil y congresos como el de Ophthalmología y Cardiología, así como la Convención Internacional Minera. Con imágenes de Jesús Tirado, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.